¡Hola amigos! Hoy os vengo a hablar de Overlord, película dirigida por Julius Avery, director para mí muy desconocido. Esta película en principio iba a tener que ver, iba a continuar o iba a ser una continuación o iba a formar parte, mejor dicho, de toda esta saga de Cloverfield. Tuvimos The Cloverfield Paradox, tuvimos la de John Goodman que estuvo genial, Calle Cloverfield 10, impresionante, la tenéis comentada en el canal y tuvimos Cloverfield por supuesto. Hubo rumores de que íbamos a tener una película con nazis, con zombies, con... bueno, fantástica, pero dentro de esta saga de Cloverfield. La verdad es que me resultaba un tanto extraño llevarnos al pasado, pero bueno, como se jugó en la anterior The Cloverfield Paradox con las paradojas temporales, pues como que podía, podía funcionar. Finalmente esta película no tiene nada que ver con la saga de Cloverfield. Es una película que se estrena el próximo 9 de noviembre, producida por J.J. Abrams, eso sí. Yo creo que la iban a meter dentro y luego finalmente pues vieron que funcionaba mejor como película individual. Debo decir que esta película con un reparto de actores muy desconocidos, sí que tenemos a este Pillow, a Spike, que le pudimos ver como Waffner, este oficial del ejército nazi. Le pudimos ver a este actor en Ghost in the Shell, otra película de Paramount, pero lo que es el protagonista, este Giovanna Depo, el resto, bueno, a un chico el que interpreta a Tibet, este John Magaro lo pudimos ver en Invencible, Unbroken, pero en general debo decir que son actores desconocidos, un grupo de paracaidistas del ejército estadounidense, que el día antes del día D, durante la segunda guerra mundial, en el año 1944, pues tienen una misión, tienen que caer ahí en las líneas enemigas en Francia y destruir una torre de comunicación del ejército nazi. Bueno, la película a mí me ha encantado, la película es un disfrute alucinante. Yo creo que esta película se debería haber estrenado, joder, yo no sé por qué no se ha estrenado ahora en Halloween, porque con la temática que tenemos, que es una mezcla, debo decir que la película es una mezcla, si metemos en una batidora o en la coctelera películas como Malditos Bastardos, metéis Braindead, Tu madre se ha comido a mi perro, de Peter Jackson, metéis El ejército a las tinieblas, metéis V, o metéis Invasores de Marte, tenéis esta Overlord. También si le metéis incluso el videojuego Wolfstein, y tenéis la mezcla perfecta que os va a definir lo que es este producto, esta producción de 109 minutos. Bueno, debo decir que la película es, como digo, una mezcla, estáis viendo los componentes. En un primer momento la película es un producto bélico, es una película en la línea de salvar al soldado Ryan, o Malditos Bastardos, con un grupo de militares que tienen una misión, luchando contra el ejército nazi, ayudando a las tropas en ese día de que estamos en la víspera del día de. Pero la película poco a poco se va transformando en otra cosa, una película gore, en una película fantástica, con muchísima sangre, con efectos prácticos maravillosos, maravilloso el maquillaje, y como digo, pues tiene ese toque a Braindead, os vais a partir de risa cuando los primeros minutos ya nos dejan pista. Yo creo que es un film que lo mejor es ir al cine y no saber nada de la película, no haber visto el tráiler, simplemente ves el póster, Overlord, pero a medida que va transcurriendo la historia vas viendo cómo vamos llegando a un... Ese es la segunda guerra mundial, es el horror de la segunda guerra mundial, pero aquí vamos a tener otro horror, que vamos a ir descubriendo con los experimentos nazis. Bueno, ya sabemos que el ejército nazi experimentó los campos de concentración, bueno, hicieron lo que les salió de los cojones los hijos de puta, y en esta película, bueno, utilizan eso para llevarlo a una película fantástica, una película pues en la que vamos a tener a unos seres que son alucinantes. A mí la película como que me funciona... Yo creo que la película es maravillosa, es una película que considero que es de un 8, directamente de un 8, súper notable, pero a mí me estaba gustando más, o yo pienso que estaba funcionando increíblemente bien, la película funciona increíblemente bien durante los 109 minutos, pero a mí al comienzo me ha gustado un poquito más, un poquito más porque yo no me esperaba que este Julius Ivery iba a dirigir también una película bélica. Una película, pues debo decir que a nivel bélico, a nivel de tensión, a nivel de personajes, a nivel de diálogos, a nivel de empatía, o de personajes bien construidos, la química entre ellos me funciona maravillosamente bien. Esta película, si hubiese sido los 109 minutos en plan bélico contra el ejército nazi, con el personaje este de Chloé, la francesa, el niño que me recuerda, el niño este de La vida es bella, pues ya por ahí la película a mí me hubiese resultado perfecta. Pero luego le meten este otro componente que vamos a ir descubriendo, con los experimentos, con la brea allí en el pueblo ese francés, con el castillo al fondo, parece el castillo del conde Drácula, un poco. Y esos experimentos, cómo se van llevando a la gente, vamos a descubrir qué es lo que está pasando con los habitantes de ese pueblo francés. Y ahí es donde meto yo un poquito el ejército de las tinieblas, invasores de Marte, o V, no se acuerdan de V, con los lagartos, como si los que iban allí a la nave nodriza regresaban bien cambiados, o no regresaban, mejor dicho no regresaban, en invasores de Marte sí que regresaban cambiados. No regresaban ni las ratas. Entonces en esta película pues tenemos una primera parte, no sé, una primera parte bastante alargada en lo que se refiere al aspecto militar, la primera secuencia es alucinante, como lo que es la llegada de los paraquedistas, cómo caen, los efectos visuales son maravillosos, la fotografía, la tensión, la banda sonora a cargo de Jeff Kursel, que trabajó en Alain Covenant, que le mete un ritmo, una tensión, que acompaña muy bien a las imágenes, y que me recuerda también a la película La Cosa de John Carpenter, a la banda sonora de Morricone. ¿Qué más deciros? Es un viaje a los horrores de la guerra, no solo en el sentido fantástico, con esa película, esa segunda parte, o esa segunda mitad, o ese segundo y tercer acto enfocados más en lo que pudiera ser una película como Planet Terror, una película de Quentin Tarantino, pero es que también podría ser una película de Quentin Tarantino como Malditos Bastardos, o una película, como digo, de Robert Rodríguez, en la línea de Planet Terror. Pero la primera parte es maravillosa, como llegan allí con el ataque al avión, como ellos caen, como vamos a llegar a ese pueblo, y a ese castillo que está ahí, donde ellos, o esa torre, mejor dicho, de comunicación, lo que pasa es que es el típico castillo, si lo llevamos a una película de Conde Drácula, pues es el típico castillo del Conde Drácula, y tenemos a los habitantes de ese pequeño pueblo, que están aterrorizados con ese personaje, en este caso con el ejército alemán. La película no es que tenga muchos entornos, la película está enfocada en el pueblo, en la casa de la francesa, y luego ya nos llevan al lugar donde están los alemanes, con la torre de comunicación, y con esos experimentos, y con ese, bueno, pues quien está a cargo de los experimentos, que es el típico personaje, este cliché de turno. Luego tenemos al villano, el oficial alemán, muy bien interpretado por este actor, que vimos en Ghost in the Shell, y los protagonistas, todos ellos maravillosos, el protagonista es Boyce, este, bueno, realmente son todos, este chico Giovanna Depo, tenéis también al actor Wyatt Russell, como Ford, que es el cabo, que es un poco el jefecillo, un tío que viene de Italia, de otra operación, está ahí un poco quemado, viene de haber sufrido un montón de, de, bueno, los efectos de la guerra, y estos son más jovencillos, estos son los que han llamado, sobre todo el protagonista, le han llamado para ir al ejército, y se ve envuelto, vemos un poco, pues como una persona que no ha estado nunca en la guerra, como esto le afecta, y como es testigo de los horrores, y poco a poco, él se va a ir haciendo fuerte, con todo lo que se va a encontrar, que no solo se va a encontrar los horrores de la guerra, sino se va a encontrar otra serie de horrores, está muy bien el protagonista, están muy bien todos los actores, también me ha encantado el, el John Magaro como Tibbet, le mete ese toque cómico, es un personaje que habla mucho, que te puede saturar, pero a mí me ha encantado, el niño este, la destaco, Matilde Olivier como Chloe, me parece una de las revelaciones del film, también un personaje duro, pero a la vez, una víctima de los horrores del ejército nazi, hay una parte de la película, con el soldado y con ella, que es maravillosa la tensión, pero es que se maneja la tensión en muchos frentes, como tenemos ese, eso que está ahí en el castillo, pero que también está en la casa de la francesa, con su tía, que ahí es donde meto un poco, a la película de Peter Jackson, Brain Dead, podría ser, mi tía se ha comido a mi perro, a tu perro, a mi perro, entonces a mí la película, me ha encantado, me ha encantado, a nivel técnico, pues la fotografía está bien, tenemos planos secuencia, el último, el último plano, uno de los últimos planos, con el, el protagonista corriendo, saliendo, bueno, no os digo nada, ya veréis, cuando veáis la escena, recordaréis películas como, la de, Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que tenemos a Tom Cruise, corriendo, ahí en, me parece que era el Kremlin, cuando tenemos ese atentado, en el Kremlin, o esa explosión, o, incluso, cuando le tenemos en Arabia, corriendo, bueno, pues un plano muy parecido, con la cámara, delante del protagonista, corriendo, pero es un plano, un plano, muy largo, un plano secuencia, que es la escapada, de lugar, como digo, a mí, lo que más me ha gustado, ha sido el comienzo, a nivel bélico, es espectacular, la segunda parte, también está muy bien, nos adentramos allí, en el lugar, y demás, pero ya caemos, en una película, pues más, bueno, de acción, es espectacular, a nivel de acción militar, también está muy bien, hay un momento, que me recordó, al videojuego, si tenemos, pues este, Wolfstein, cosas del Wolfstein, con los nazis, con este componente, sobrenatural, o fantástico, también tenemos, a mí me ha recordado muchísimo, cuando están los protagonistas, bueno, no voy a espolear la película, pero hay un momento, en bélico, con las puertas, de lo que es, el lugar donde están los alemanes, la torre de comunicación, y cómo van saliendo los alemanes, por la, por esa entrada, que me ha recordado, al videojuego comando, al cual jugaba yo, en el espectro, tú ibas con el soldadito, y al final, llegabas a una puerta, esa puerta se abría, y empezaban a salir soldados, y tú estabas solo, y tenías, y tenías que ir cargándotelo, para luego tú entrar por la puerta, y pasar al siguiente nivel, entonces hay un momento ahí, al videojuego comando, o a mí me lo ha recordado, y los tiros, el sonido, la sangre, la violencia, aquí hay de todo, de todo, es una película, es un disfrute apoteósico, apoteósico, para los amantes del cine, fantástico, para los amantes del gore, esta película, no sé si se ha proyectado, en el nocturna, si en Sitges, pero se debería haber estrenado, este fin de semana, o como mucho, el fin de semana, que viene, porque creo que se va a estrenar, el día 9, que no es el fin de semana, si no me equivoco, no es el fin de semana, que viene, y joder, joder, esta película cae, como agua de mayo, ahora, en Halloween, maravillosa, 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 me ha encantado, no puedo sacarle, prácticamente, ningún defecto, tal vez, podemos decir, yo le meto un 8, tal vez podemos decir, que la segunda, pero vamos, es una película, de 5 hostillas, para mí es una película, de 5 hostillas, tal vez podemos decir, vamos a quitarlo, para que no moleste, que la primera parte, es, me sorprende más, de un director así, que me regala, una película bélica, algunos personajes, tan carismáticos, todos los personajes, es que no veo, ningún personaje, que me disguste, además, las escenas, de acción, como van metiendo, el componente fantástico, me recuerda, a las viejas películas, a directores, como John Carpenter, o Top Hooper, la escena, con uno de los soldados, bueno, con una jeringuilla, lo que ocurre, allí en la casa, de la francesa, es increíble, 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 con un poco la cosa, también, con los efectos prácticos, con lo que ocurre, con eso, con la brea, y los experimentos, en la torre, bueno, yo creo que esto, esto al final, va a quedar, va siendo un vídeo, con spoilers, no, no voy a, no voy a tratar, de decirlo justo, pero, es que es inevitable, cuando llegas allí, y ves, la que han liado, los alemanes, el doctor ese, cuando, cuando, el personaje, John Adepo, el Boyce, levanta esa sábana, y ve lo que hay ahí, digo, esto, esto es de un juego bizarro, de un juego de estos, de, no sé, un poco también, de H.R. Giger, los experimentos, yo digo, aquí, va a salir, va a salir el monstruo de Crawford, en cualquier momento, por ahí, por ahí, podrían haber jugado, a terminar, de meter, en la saga, esta película, son dos partes, bien diferenciadas, y ya, pues, la mezcla de ambas, yo creo que funciona, funciona muy bien, pero, el Julius Avery, podría dirigir perfectamente, una película militar, la fotografía, es espectacular, tenemos a dos directores, de fotografía, tenemos a Fabian Warner, que ha trabajado, en la liga de la justicia, bueno, en el corte de Zack Snyder, no, en la parte que, que rodó, Josh Wedon, y, si bien no estamos, en el desembarco, pues, esta pequeña historia, que transcurre, el día antes del desembarco, es muy interesante, como película bélica, y a la vez, como película, fantástica, no sé qué más deciros, una película súper recomendable, que se estrena el día 9, y no me quiero meter, a espolearos la película, la química también, con boys, con la chica francesa, me funciona perfectamente, y ya está, tensión, horror, gore, magníficamente, bien rodada la acción, unos personajes carismáticos, una química entre ellos, que funciona al dedillo, 109 minutos, que se pasan volando, yo no sé si lo hubiese metido más, la verdad, es que, 109 minutos, es una película, que es que, técnicamente, técnicamente, el ritmo es perfecto, no hay momentos, de bajón, siempre estamos tensos, va a lo que va, no necesita más metraje, para contar lo que quiere contar, y está más, más, más pegada, a lo que era, al cine, al cine de acción de antes, o al cine bélico de antes, y luego tiene este toque gore, a los hostels, o a películas de Robert Rodríguez, como he dicho, Planet Terror, o a Malditos Bastardos, con personajes, pues muy, por ejemplo, el personaje de Wyatt, Russell, este Ford, lo podría haber interpretado, el Brad Pitt, de Malditos Bastardos, pero son actores, para mí, muy desconocidos, que me ha sorprendido, y que ya, yo me los apunto, para la siguiente película, eso es lo bueno de una película, que no necesitas, de caras conocidas, si la historia es buena, si está bien dirigida, si le meten, pasta, y la pasta está bien invertida, con buenos efectos visuales, donde tienen que meter, los efectos visuales, buenos efectos prácticos, con un maquillaje, que es brutal, porque, ya veréis, uno de los personajes, cuando, lo que pasa con ese personaje, y me recuerda bastante, a la versión diabólica, el Evil Ash, del Ejército de las Tineblas, bueno, maravillosa, maravillosa película, con comedia, en ciertos momentos, pero una comedia, con la que te ríes, bien, es que no es una película, como ocurren otras, que yo he visto recientemente, que tenemos una escena, para meter comedia, metida, a la fuerza, no, aquí la comedia, funciona muy bien, dentro de la trama, no se siente forzada, que es lo más importante, que la comedia, ayude al espectador, a meterse más en la película, o a empatizar más, con los personajes, no meter comedia, por meter una escena, en la que te puedes reír, pero que se siente, parcheada en la trama, no, aquí la comedia, con el personaje, de John Magaro, funciona maravillosamente bien, y todos los personajes, aportan lo suyo, todos los personajes, son muy diferentes, unos van, el personaje de The Voice, de Jovan Adepo, va evolucionando, todos van evolucionando, como el personaje de Wyatt Russell, que en principio, es una persona, pues muy, violenta, podría estar interpretada, además aquí, creo que tiene, al actor de doblaje, de este, Jason Clark, podría haber sido interpretado, por Jason Clark, el Jason Clark, de la película, Zero Dark Thirty, porque hay un momento, de violencia, con uno oficial alemán, que es un momento, muy lento, pero bueno, todos van evolucionando, todos, los que están deshumanizados, se van humanizando más, y los que, los que llegan, los pobres soldaditos, que llegan, los paracetistas, que llegan jóvenes, a esa batalla, pues van, endureciéndose, un poquito más, y luego tenemos, a la francesa, y a su hijo, Diego, su hijo, su hermano, que es, es genial, el chavalito, todo, todo, que os puedo decir, y la tía, esa tía que está ahí, en esa habitación, y de a ti ya te provoca, esos gritos, cuando empiece la película, y oigáis, o escuchéis, mejor dicho, esas toses, esos ruidos extraños, tras esa puerta, y dices, que bien lo está haciendo, ¿no? Como nos está metiendo, en el terror, en el horror, pero lentamente, por eso digo, que es una película, que mejor, lo mejor es ir al cine, sin saber nada de ella, que no te cuenten, bueno, yo os he contado cosas, lamentablemente, pero, ¿qué puedo hacer? Pero lo mejor es, es verla sin, como he ido yo, Virgen, hombre, yo vi el trailer, pero lo vi hace mucho tiempo, y me gustó tanto lo que vi, si os gustó el trailer, la película no va a defraudar, y yo, sinceramente, es que no puedo sacarle, ningún pero, agujero de guión, nada, nada, una película maravillosa, simplemente maravillosa, maravillosa, así os lo tengo a decir, así que nada, cuando la veáis el día 9, acordaros, dejadme vuestros comentarios, en la caja de comentarios, la gente que ya la ha visto, en Sidgier, o la haya visto, en el pase, en el que yo la vi, pues que me dejen, sus comentarios, en la caja de comentarios, su opinión sobre la película, eso es recomendable, una película muy buena, así que nada, nos vemos, hasta la siguiente video review, que será, esa a lo mejor, la de pesadillas 2, cuidaros, chao, ¡Suscríbete!